Música 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 A estos chupos que lloran bien A estos podes ser de abogarse A estos podes ser de abogarse Y Jacobi, y Jacobi, y Jacobi, y Jacobi, y Jacobi, y Jacobi Zión en la vida Y Jacobi, y Jacobi, y Jacobi, y Jacobi Y acto al calve, más barato de saleme Como yo soy, la tira a su rapa más yo soy De tu cabello más allá de Amare en la chate, si lo peces es raro y te Amare en la chate, si lo peces es raro y te Amare en la chate, si lo peces es raro y te Y a ti si lo deseo parte Porque siempre me dedico a ti, tío, tío, a ti, a ti A ti te cobrelo, ya tiene que pie o no Amado, no te lo sé Iye COVID, Iye COVID, Iye COVID Iye COVID, Iye COVID Ay, como no deseo, ya me voy a dar a ti